¡Ahhh! 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 ¡Hey Cyber Souls! Mi nombre es Nes. Bienvenidos a un review más de películas. En esta ocasión le toca a Escuadrón Suicida. Decidí volar, romper el piso de la Casa Blanca y grabar al presidente de la oficina de la Oval. Pero muy bien. No solo por el hype que creó, las malas críticas que le dieron las revistas especializadas. Y bueno, pues obviamente lo que sucedió con Cinemex y Universal y todo este rollo a lo largo de lo que fue el estreno de la película. Pero bueno, pues vamos a hablar un poquito de quién hace esta película. El director es David Ayer. Así es. David, bueno, hizo Fury. La vimos esta película con Brad Pitt. Una película de guerra muy interesante. También tuvo Training Day, este director a su cargo. Esta película con Denzel Washington, que bueno, pues prácticamente es un ganador del Oscar. Y bueno, tuvo muy buenos recibimientos con la crítica también a esta película. Pero también ha hecho un montón de películas de mafia, de policías, de soldados. Que bueno, uno dice, Escuadrón Suicida debió haberle salido perfecta ya con todo ese background que traía él. De SWAT y de películas que tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que le salió un poco extraña la mezcla de superhéroes. Junto con todo este rollo también militar que se quiso hacer en Escuadrón Suicida. Esta película fue hecha con 175 millones de dólares. Podríamos decir que a comparación con Marvel, este sería el hermanito de Guardians of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia, que costó 170 mil dolarucos también. Y que bueno, era la película así como que, ay pues, a lo mejor va a pegar a Guardianes de la Galaxia por parte de Marvel. En este caso, igual se pensó, dicen, bueno, pues a lo mejor va a pegar esta película de Escuadrón Suicida. Son un montón de villanos y tal vez no sea lo mismo que Batman v Superman, que por ejemplo se le invirtieron 250 millones de dólares. Y comparado con la nueva película de La Mujer Maravilla, pues solo son 25 millones de dólares menos para ella, que serían 150 mil. Es un presupuesto bastante decente para haber hecho realmente una película de calidad. Hubo un excelente trabajo de marketing. La verdad es que a mí todo lo que fue el arte conceptual de la película me pareció increíble, que pareciera como una especie de cómic. Estos diferentes comerciales que pasaban en la televisión y que también podíamos ver los diferentes spots en donde se presentaban los personajes, nada que ver con un trailer normal de películas, que también los hubo por parte de Suicide Squad. Pero yo siento que el hype creado con los comerciales, con el marketing, todo lo que se hizo fue maravilloso. La verdad es que hicieron un excelente trabajo para que se viera muy, pero muy underground. Una película oscurona, pero con sus toques cómicos también, ¿no? Pero ¿de qué trata Escuadrón Suicida? Bueno, imagínense una bola de mercenarios, una bola de ladrones, villanos, los cuales están por alguna razón en cárceles de máxima seguridad, en una cárcel en sí de máxima seguridad. Y que, bueno, de repente, pues hay una mujer, la cual está dentro de las operaciones secretas del gobierno, y decide poner a estos humanos y metahumanos en unas misiones realmente suicidas. De ahí viene su nombre, Escuadrón Suicida. Entonces, les da una oportunidad de redimirse y de bajarle su condena tan solo 10 años. Hay cuates ahí dentro del Escuadrón que tienen tres cadenas perpetuas. Sin embargo, no tienen otra opción. Así es que, bueno, pues, deciden tomar estas misiones y, obviamente, trabajar junto con Rick Flack, uno de los militares ahí más conocidos, y no solo conocidos, sino también experimentados en misiones tipo SWAT y cosas así por el estilo. Vámonos con las cosas buenas de esta película. Y una de ellas es la diversidad. Así es, aquí vamos a encontrar desde un cuate que tiene problemas con su epidermis y parece reptiliano, que no me lo creía absolutamente nada, y otros que son completamente insanos, les falta un tornillo, están mal de la cabeza, y que te lo crees no solamente en sus diálogos, sino como están vestidos y toda la caracterización, es demasiado, demasiado belief. O sea, yo sí me creo esta parte, ¿no? Y otros que son humanos, comunes y corrientes, que cayeron por la corrupción, por el dinero y por lo que quieras, pero todavía tienen su parte humana. Y justamente ahí nos vamos al segundo punto de las cosas buenas, que son los personajes. En primera, bueno, pues está Will Smith, como Deadshot. Este personaje definitivamente me gustó mucho. No solamente porque Will Smith es uno de mis actores favoritos, y además nominado al Oscar por varias películas, como En búsqueda de la felicidad, por ejemplo, ¿no? Sino que yo creí que el personaje de Deadshot iba a salir sobrado. Sobrado por la presencia de Jared Leto, como el Joker, por la presencia de Harley Quinn, como esta Margot Robbie también ahí, que también tenía mucho peso, pero no. Pero realmente es muy interesante ver cómo Will Smith sí se mete dentro de la película muy, pero muy bien. La hace de, pues, el guía, de alguna manera, junto con Rick Flagg, de Escuadrón Suicida. Y todo lo que hace él es, yo creo que es la historia realmente más interesante de todos los personajes de Escuadrón Suicida, junto con también la de Joker y Harley Quinn, que es otra cosa muy aparte, ¿no? Y, bueno, pues ahí obviamente, después de esto nos vamos con Harley Quinn, que, wow, increíble el papel de Margot Robbie, definitivamente es la parte cómica, psicópata, extraña y tórrida de un romance con el Joker muy, pero muy bien hecha. Esta mujer yo no me la creía en las mallas de Harley Quinn. Sin embargo, bien, 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 hay espasmos ahí de la historia donde se muestra cómo sucedió todo este romance y me parece que fue muy, pero muy acertado todo, todo, todo. Y, bueno, pues de ahí nos vamos al tercer personaje, que sería Jared Leto, el cual tiene un papel muy pequeño, pero significante. ¿Qué quiere decir esto? Que pesa, que pesa en la película, pero no lo suficiente como para declarar que es el mejor Joker hasta el momento. Definitivamente todavía está por ahí Jack Nicholson, muy arriba, y está también Heath Ledger, estos dos personajes que antes hicieron el guasón. Y yo creo que la verdadera historia del Joker la vamos a ver desarrollada, ya sea en una historia alterna, solamente de él y de Harley Quinn, o en Batman cuando esté en solitario, que seguramente, seguramente este va a ser uno de los primeros personajes que va a presentar DC en sus películas. Cara Delevingne, como la encantadora, o en Chartres, que por cierto, me pareció algo extraña su forma de actuar de esta mujer. Sí me gustaba, y al mismo tiempo no me gustaban unos movimientos ahí medio extraños, pero bueno, ustedes ya dirán si les gusta o no, ¿no? Bueno, también está Jay Hernandez como El Diablo, este personaje de El Diablo habla así como vato loco, no me friegues, oye, ¿qué te pasa acá? Sí, 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 está muy pero muy bueno, la verdad es que me gustó, porque hay varios personajes que nadie conoce de los cómics, son completos desconocidos. Como les digo, yo podría comparar a esta película con Guardianes de la Galaxia como el hijito, así que, ah, no lo queremos mucho, pero a ver qué hace. Y que a final de cuentas, bueno, pues hizo mucho Guardianes de la Galaxia, y aquí también está creando bastante controversia en las críticas y todo lo que está sucediendo, Escuadrón Suicida, ¿no? Entonces, bueno, pues estos personajes nuevos, la verdad es que sí tienen cierto carisma, algunos de ellos no se toca mucho su historia, pero creo que no había el tiempo suficiente para hacerlo, y creo que los principales, que ya les dije, Will Smith, Jared Leto, y Margot Robbie, definitivamente, pues se llevan toda la película. El soundtrack de esta película es excelente, es maravilloso, se desarrolla de manera muy extraña, porque te lo ponen en varias ocasiones, te hacen ver que, hey, tenemos un gran soundtrack, hay varios personajes, Magic Dragons, esta Queen, esta Skrillex por aquí, y muchas cosas así por el estilo, y creo que hacen demasiado énfasis en el soundtrack, y no voy a negar que es muy, pero muy bueno, pero solamente sirve como para presentaciones, pero nunca supieron cómo meterlo bien dentro de una escena dramática y cosas así por el estilo. Los cameos también están geniales, no les quiero spoilear absolutamente nada, pero salen ahí unos dos o tres personajes muy interesantes, uno de ellos ya lo conocen todos ustedes, es Batman, me quedé con ganas de ver más, pero quédense a la escena post créditos, ya con esa dije, ok, con esto es suficiente, pero bien, bien los cameos, y sobre todo porque esto da pie a otra película más. Y para finalizar lo bueno de esta película, les puedo decir que lo que más me gustó fue el romance, tórrido, psicópata, enfermo, y tan, tan, tan fuerte que tenía el Joker, Jared Leto, con Margot Robbie, Harley Quinn, la doctora Harlem. Y esto fue como una película aparte, en la cual, bueno, cada escena donde salían ellos, me recordaba a partes de Batman de Tim Burton, por otra parte me recordaba incluso a Heath Ledger, también en algunas ocasiones, y también me daba un aire completamente nuevo de lo que va a ser el nuevo Joker, que no se desarrolló, aquí solamente se desarrolló una historia de amor, odio, digamoslo, de así, de alguna forma, de ni contigo, ni sin ti, entre Margot Robbie, y, bueno, pues, obviamente, Jared Leto en sus personajes del Joker y de Harley Quinn. Excelente y enferma la historia romántica entre estos dos personajes. Pero no todo es miel sobre hojuelas, así es que ahí les va lo malo de Escuadrón Suicida. Los efectos especiales, caray, los efectos especiales no me convencieron, no me convencieron en muchos aspectos. Parecía una película de 100 millones de dólares en lugar de 175 millones de dólares. Había momentos en los que parecía una película independiente. No sé por qué razón sentí eso, no lo sé, algunas cositas ahí que no me gustaron. Sobre todo, bueno, pues ahí vamos al segundo punto malo, los villanos. La verdad es que este villano que lo escondieron tanto y que para que nadie supere a quién es, es un villano que parece salido de Superman. A lo mejor en una película del Hombre de Acero me lo hubiera creído, pero no me gustó el villano definitivamente muy fuerte como para este Escuadrón, que parecen más humanos que meta-humanos o que superhumanos. Y con esto viene el tercer punto, que es no me creí del todo la historia. Yo me imaginaba a un Escuadrón Suicida, el cual iba a tener una presentación espectacular y además iba a tener una misión todos juntos en la cual se iba a deshacer en medio por parte del Joker por lo que estaba sucediendo con Harley Quinn y que la misión iba a ser con seres que tuvieran que ver con los poderes que tienen cada uno de los personajes de Escuadrón Suicida y no con seres superpoderosos que a lo mejor ni Batman les podría hacer frente. Eso es una de las cosas que la verdad no me latió de la película. Al principio dije que era un desastre encantador. Y sí, definitivamente es un desastre encantador esta película por varias razones. Parece que vimos tres películas en una. La edición es bastante extraña. No me terminó de gustar porque me gustaba y de repente ya no me gustaba y me gustaba y ya no me gustaba. Y la razón es que había tres películas. La primera está en el primer acto justamente, que es la presentación de todos estos héroes. Súper, súper sucia la presentación con muchos garabatos y muchas fuentes de letra donde te ponen ahí quién es cada uno de los personajes. Y se presentan cada uno de dónde vienen, por qué están ahí más o menos y todo ese rollo ahí en la cárcel. Me gustó esa parte sucia donde se presentan los personajes. Pero luego viene otra historia completamente diferente. De hecho yo sentí que hasta la paleta de colores cambiaba a amarillentosa y cosas así cuando salía Margot Robbie y The Joker. En este caso Harley Quinn y obviamente El Guasón con Jared Leto. Aparecía algo, no sé, sentía que estaba viendo Romeo y Julieta, pero la versión nueva de Buzz Lorman me confundió bastante, pero me gustó. Era un momento así de que algo de que, ah, me encanta la presentación, me encanta el romance entre El Guasón y esta Harley Quinn, pero hay una parte que no me gustó nada, 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 que fue la tercera película. Como si un tercer director hubiera tomado la película y hubiera dicho yo me voy a encargar de los villanos. Y no me refiero a los villanos de Suicide Squad, sino los villanos de los villanos de Suicide Squad. Esos que la verdad no les vi ni por qué querían quedarse con la Tierra o lo que sea y definitivamente no me creí esa historia. Una historia que a lo mejor con Superman hubiera dicho bueno, podría ser que sí me la creo, pero me pareció mal editada la manera en que presentaron a los villanos porque estaban presentándome apenas al Escuadrón Suicida y todo lo que iba a pasar y en medio de todo eso me meten a los villanos como si fuera una historia alterna. Yo me perdí y de repente estaba viendo cómo se presentaban todos y de repente me dicen, aquí está el villano, ella está haciendo de las suyas y esto y tiene superpoderes y todo. Y no, dije, no, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron algo más humano donde ellos sangraran, donde pelearan cuerpo a cuerpo con alguien de su calaña? De hecho, no tiene, bueno, ok, tendrá una supervisión para poder hacer algún tiro perfecto y terminar con cualquier oponente por medio de sus armas, pero no tiene superpoderes ni nada por el estilo. Capitán Boomerang tampoco los tiene, ok, echa boomerangs y todo lo que quieras, pero no son superhumanos, así es que hubieran puesto a un villano normal. ¿Por qué se complican las cosas? Otra de las partes negativas de esta película es que no es una película para todos, no es una película como Avengers, no es una película como Guardianes de la Galaxia, que es muy amena, es una película oscura, me gusta, sentí que le faltó presupuesto y parece una película underground y creo que esto es muy importante para todos los amantes de los cómics, tal vez ellos la valoren mucho más porque conocen a cada uno de los personajes y verlos es como a lo mejor cuando ves Star Wars El Regreso y ves a Han Solo y ya sabes toda la vida de Han Solo y ves a C-3PO y personajes que, bueno, tú ya conoces en el mundo de los cómics, pero a lo mejor la gente que no está familiarizada con los cómics va a sentir esta historia un poco rancia, un poco fuerte, un poco distorsionada, creo yo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es una película que llama muchísimo la atención y creo, de hecho, puedo decir que va a ser una película de esas de culto, que van a ser esas películas que no se valoraron mucho en su momento, pero en que 5 o 10 años va a ser valorada bastante por todos los fans de los cómics y toda la gente que le gusten los superhéroes. Escuadrón Suicida me dejó un sabor agridulce entre que hubo cosas que me encantaron, que me gustaron y otras que me parecieron desastrosas, muy parecido a lo que sucedió con Batman v Superman. Pero a pesar de todo, ¿vería de nuevo esta película? Sí, definitivamente sí la vería, porque a mí me gustan las películas underground, a mí me gustan las películas las cuales se ven así, bastante raras y además oscuranas, así es que me parece que esta tiene toques pintorescos, pero es mucho más oscura, más del toque de lo que DC Comics hace normalmente, así es que sí, la volvería a ver para atar algunos cabos sueltos, y finalmente la calificación. Este desastre encantador, psicópata, caótico, entre los personajes y entre la edición y los villanos y los más villanos y todo ese rollo, tiene un 8, así es. Se ha llevado un 8 porque a mí me gusta este tipo de películas oscuras, definitivamente, y bueno, pues si la crítica más, más, más fuerte le dio un 23 o un 27, que es Root & Tomatoes, yo creo que se pasaron, definitivamente se pasaron de lanza, porque pues debieron haber valorado muchos otros aspectos. Si les gustó el video, no olviden darle manita arriba, y recuerden suscribirse por favor, ya llegamos a los 602 suscriptores, muchísimas gracias. Y por ello, estamos regalando boletos de cine para nuestra siguiente función. En todos nuestros videos, estamos regalando boletos de cine. Así es que bueno, esta cortesía especial de nuestros amigos de Cinemex Plaza Outlet, que nos llevarán a ver en esta ocasión los cazafantasmas. La pregunta es muy sencilla, solamente tienes que respondernos ¿Qué personajes de Escuadrón Suicida han sido nominados al Oscar? ¿Qué personajes de Escuadrón Suicida han sido nominados o han ganado el Oscar? Si tú sabes la respuesta, envíanosla directamente en un inbox a nuestra página de Facebook, que está aquí apareciendo justamente en este instante. Y bueno, pues si tú mandas una captura de pantalla también, de que ya estás suscrito en el canal, tu boleto no va a ser sencillo, sino va a ser doble. Así es, doble, porque bueno, pues nos estás contestando. No olvides compartir este video con tus amigos también, si te gustó. Y bueno, pues acuérdate que en cada video vamos a regalar boletos para el cine, y en esta ocasión es Ghostbusters. Gracias, mi nombre es Nes, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, bye! ¡Suscríbete al canal!